Hola, ¿qué tal seguidores de La Voz del Pueblo? Pues hoy el video del resumen de la semana lo hacemos precisamente desde las calles de la ciudad de Ibagué. Como ustedes pueden ver, ya me acompaña un clima caluroso como seguramente ha sido el de todos los días y es que precisamente el tema es ese. El fenómeno del niño a nivel local, a nivel regional y a nivel nacional, las altas temperaturas están causando estragos y caos, no solamente a las personas, a los seres humanos, sino también a los seres vivos que conviven con nosotros, a los ecosistemas. Es por eso que las noticias más importantes tienen que ver con esos incendios, esas gran conflagraciones que se han presentado en la ciudad de Ibagué, por ejemplo, el día de ayer en una zona residencial donde por un ventilador que precisamente duró mucho tiempo encendido, pues se incendió un apartamento. Mientras tanto, en el departamento del Tolima, 33 municipios han sido declarados en alerta roja por las altas temperaturas. Por ejemplo, Natagaima ya ha llegado a los 40 grados centígrados, Almero Guayabara en los 38 grados centígrados y son más de 30 los municipios que están atravesando estas altas temperaturas. Mientras tanto, a nivel nacional, pues una triste y lamentable situación ocurrió en uno de los páramos donde están esos amigos frailejones, los que nos brindan agua, esos amigos que tanto tardan en crecer y que se quemaron más de 200 hectáreas precisamente en Santander, en el páramo de Berlín. En Bogotá la situación es crítica igualmente por los incendios forestales que se han registrado en las zonas boscosas y montañosas de la capital del país y es por eso el llamado a todos a que sigamos las recomendaciones de los organismos de socorro, a que evitemos el contacto por largas horas durante el sol, a que nos cuidemos, usemos bloqueador, prendas adecuadas y sigamos todos, todos los llamados que nos hagan precisamente desde el IDEAM, desde el Servicio Geológico Colombiano, desde la Defensa Civil y todos los organismos de socorro encargados. Si usted quiere estar enterado de cómo avanza el fenómeno del niño en el país, en Ibagué y en el Tolima, no olvide seguirnos a través de nuestras redes sociales como La Voz del Pueblo 920 AM. Gracias.